Juan Osorio, les presento, él es mi arreglista. Vamos a cantar un precioso canto que fue escrito por el siervo de Dios, el canto que dice, te doy gracias Señor por tenerme así. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Señor, mientras vida me das. No tengo nada Señor, solamente mi ser como ofrenda Señor, tómame por favor. Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das. Damos gracias al Señor por todos sus favores y misericordias, que ha sido fiel con nosotros hasta aquí, nos ha ayudado sirviéndole, haciendo música, llevando mensaje de salvación para todas las almas, donde quiera que nos escuchen en alguna parte del planeta. Y dice este canto así, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das. Mientras vida me das, no tengo nada Señor, solamente mi ser como ofrenda Señor, tómame por favor, pagarte no puedo, mi vida Señor, Señor, te adoro mi Dios, mientras vida me das. Para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso, para el mundo entero, bendiciones.